usuarios del transporte urbano rechazan aspersor y gel antibacterial colocado en unidades de la ruta saltillo ramos arispe en tanto en un recorrido por las unidades de la ruta conurbada express no se cuenta con gel además los operadores no usan el cubrebocas lo que incumplen con las medidas preventivas para evitar los contagios de COVID-19 dentro de los camiones del transporte urbano conurbado y local informa para noticias de primera Héctor López